Buenas, diga, habla. Bien hermanos, para felicitarlos, se me fueron adelante ahorita, felicitándolos por su imparcialidad. Gracias. Quiero felicitarlos enormemente, dado que el que solamente habla de un solo partido o de una sola persona, se convierte en bocina al no decir lo negativo del otro. Entonces quiero felicitarlos enormemente y ampliando la información que ustedes decían ayer de los Germán, hay una cuarta, un cuarto miembro de su familia que fue en... La señorita Manuela Germán en DG Cine. ¿Qué? Sí, también, también otra más. ¿Otro más? La señorita Manuela, Manuela... Sí, 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 sí. Van cuatro miembros de esa familia nombrados. Cuatro miembros. Y lo tercero que quería decirles es hacer una pregunta abierta, a ver qué me la retoma. Sí. De ahora en adelante me gustaría saber, este muchachito Sergio Carlos, va a seguir siendo tan mordaz, va a seguir siendo tan patriota, o le va a salir un carguito, al igual que el doctor Carlos, va a seguir siendo tan mordaz. Vamos a esperar, hermano, dele el beneficio de la duda. Bueno, recuérdate que Sergio Carlos es de los aprendices de Gimilagro. Ajá, ajá. Gracias, hermano. Gracias por llamarnos. Alguien me escribió anoche en una calorada escritura que tuvimos a través de... Un intercambio de mensajes. No, porque me llamó en un momento, me dijo una palabra que no me gustó. Entonces, yo tuve que responderle. Y no responderle yo, por el caso de la diva y de su hija y del hijato. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿qué tuve que responderle? Dije, mire, no soy yo, ni a mí me ha cogido que eso se lo criticamos al PLD, pero el artículo 102 de la Constitución de la República es muy claro. En cuanto al tratamiento que debe recibir todo aquel que se descubre en acciones de nepotismo, en instituciones del Estado. Será igualmente sancionada la persona que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados, establece la Constitución de la República. Porque esta persona me decía, yo creía que ustedes eran más imparciales. Le digo, no, espérese, espérese, espérese. Pero imparciales, ¿por qué? ¿Y por qué? No, porque ustedes se están uniendo a las bocinas. Le dije, mire, esto es lo que establece el artículo 102 de la Constitución, es lo primero. En segundo lugar, usted sabe lo que es nepotismo. Entonces, le envié el significado del nepotismo para atrás. Y le dije, sea quien sea de este gobierno que lo siga haciendo, hay que seguirlo criticando. Nosotros no podemos permitir como dominicanos que se repita la historia del PLD y de los demás partidos que pasaron por ahí. Entonces, ¿ya llevamos cuatro? Exactamente. Póngame el videíto, señor director, el videíto de la inauguración de la ESO de la ESO de la ESO. ¡Dande el agua al prío hecho frituriano! ¡Ay, se rompió la tubería! ¡Anda, diablo! ¡Anda, diablo! ¡Se rompió la tubería! ¡Se rompió la tubería, Silvio Durán! ¡Párate, Silvio, para que llueve! ¡Ana María! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá! 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 ¡Mire qué obra bien hecha! ¡Ve qué reguero de agua andaba ahí! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡No, eso fue una maldad! ¡No, eso no fue una maldad! ¡Eso fue una maldad! ¡Que eso no estaba listo para inaugurarlo, hermano! ¡Sí! ¿Dónde está el chiquito? ¿Es que no quiere ir a la... ¡No, no llegó por ahí! ¡No llegó! ¡Ah, pues sabía lo que había! ¡Mire eso, mire eso! ¡Chao! ¡Sacaba! ¡Lo están inaugurando! ¡Uepa! Silvio, cógete el agua que no le diste a Santiago ahí. ¡Esto no tiene mamacita! Pero, señores, venga acá, explíquenme esto. ¿Esa fue la inauguración de la conducta de Cienfue? De la conducta. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que nosotros estamos en todos lados? ¡Pero ese chorrito de agua! ¡No, no, porque es algo simbólico! ¡Míralo ahí! ¡No, no, David! ¡Es el chorro! ¡Esos dos cheles de agua no, David! ¡Mire, mire, mire! ¡No, no, no! Digo, esto es simbólico, pero esa mojada está... ¡No, maestro, pero usted abre algo con más presión, por Dios! ¡Oye, ese chorrito de agua! ¡Saludos! Buenas tardes, David, José. ¡Bienvenido, hermano! ¡Oyeme, yo quería decir algo! ¡Dilo! ¿Será que de la República Dominicana, los señores políticos de todos los partidos, de todos, gente con 80 años, con 75, etcétera, ¿tú crees que es posible que ya un abuelo, un tatarabuelo vaya a ocupar posiciones habiendo gente joven? ¡No! ¡No! Porque, mira, cuando uno tiene aquí ya de 35 años para adelante, o 40, y uno va a una empresa, solicita un empleo, dice que no se puede. ¡Tú eres viejo si no tienes familia! ¡Entonces! ¡Si no tienes apellido! ¡Los políticos, todo es sin excepción! ¡Hando pegado! ¡Entonces, ellos quieren morir en el poder! ¡Euclid de Gutiérrez! Eso es así, mira, es tanto así, hermano mío, y qué bueno que voy a concatenar ese comentario tuyo con esto que me mandan. Ya te dije en el día de ayer, y no pude concluir el comentario, que el doctor Mario Bulnigar ha sido nombrado director de salud bucal en el Sistema Nacional de Salud. Bulnigar. El saliente, Adolfo Rodríguez, es el presidente actual, ¿verdad que sí? El director actual, pero que era presidente del movimiento Odontólogos con Gonzalo en Obras Públicas, el hombre de los 170 odontólogos, que ya se reunió con Bulnigar, que fue nombrado ahora, recientemente. ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Por qué él quiere que lo dejen ahí? ¿Qué pasa? ¿Y Obras Públicas tiene que ver con odontología ni operativo de odontología? ¿Qué es eso? ¿Qué él quiere que lo dejen ahí? Porque él es bien amigo de Mario Bulnigar, el que acaban de nombrar. Pero es que el artículo 102 de la Constitución castiga todo eso. Son insaciables, José. No, pero... El que acaba de salir y ya está haciendo el amarre. Pero aquí hay comunicadores que estaban trabajando en relaciones públicas de instituciones, cobrando un adecuato y bien montado, y están haciendo sus amarras por detrás todavía. ¿Qué quiere que lo dejen ahí? Ah, Dios. ¿Y es que es difícil? ¿No es lo difícil que te pegase a esa teta? No, 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 no.